Pues bien chicos, después del apoyo que ha tenido el último vídeo que subí de FIFA 15 Os dije que si os molaba mucho la idea pues iba a hacer un vídeo explicando pues cómo era FIFA 15 Y bueno, lo tenemos aquí, ¿vale? FIFA 15 de Xbox 360 Los demás los tengo en digital, tanto en Play 4 como en Xbox One Y os voy a mostrar varias cosas, mis equipos, series que yo he hecho, montajes Y sobre todo también cómo era la comunidad de FIFA en aquella época Los pack openings, hoy vamos a ver cómo era FIFA 15 al completo Eso sí, no os voy a poder poner de fondo ninguna canción de FIFA 15 Porque prácticamente todas las canciones tienen copyright y bloquearían el vídeo Así que os voy a dejar con algunas canciones de fondo de otros FIFA A ver quién acierta en los comentarios de qué FIFA son No sé, pienso que puede ser una serie que os puede gustar mucho, muy interesante Así que nada, si queréis que siga trayendo más vídeos de FIFA 15 pues decidme en los comentarios Aunque también ya sabéis que quiero hacer una serie explicando cosas de otros FIFA O sea, de verdad, tengo muchas cosas guardadas de muchísimos FIFA De allá FIFA 11, FIFA 12, del 13, del 14 Que son los servidores que ya han cerrado FIFA 15 todavía lo mantenemos Así que voy a intentar grabar de todo Por si, bueno, este año quizás cierren los servidores Así que tengo muchísimo contenido guardado de todos los FIFA Puede estar bastante chulo recordar cómo era FIFA en aquellos tiempos Así que nada, dicho todo esto, empezamos Pues bien, el mercado de monedas en FIFA explotó sin duda en FIFA 15 Durante todos estos años se han metido monedas en páginas O gente que ha vendido monedas ¿Quién de vosotros no habrá vendido alguna vez monedas o incluso habrá comprado? Y bien, ese año en FIFA 15 explotó, ¿vale? Explotó de una manera de verdad bestial Por lo que FIFA decidió hacer algo Que fue implementar los rangos de precio Y es que, bueno, si recordáis en aquel FIFA las monedas valían nada O sea, yo me acuerdo que compraba millones de monedas Estamos hablando de millones de monedas Por 3 euros, ¿vale? O sea, era una maldita burrada Por lo que muchísima gente compraba monedas De verdad explotó el mercado de una manera increíble Los precios estaban por los suelos Entonces, claro, todo el mundo tenía millones de monedas ¿Qué pasa con eso? Pues que veías a Cristiano Ronaldo por 15 millones de monedas Cosas así Messi por 15 millones O sea, los precios estaban desorbitados sin duda Recuerdo que EA anunció un mantenimiento bastante especial O sea, nadie sabía que iba a ocurrir con las páginas de monedas Con el FIFA en sí O sea, nadie sabía nada Y bueno, entrabas al FIFA y veías que, bueno Te explicaban los rangos de precio, ¿vale? Los habían puesto Eso sí, cometieron un error, ¿vale? Ya que no podías ponerle un precio inicial, por ejemplo, de 150 monedas No, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo Me tocaba, por ejemplo, el Lewandowski If Y me ponían ya el rango de precio establecido Por ejemplo, precio inicial 200.000 monedas Y precio máximo 400.000 monedas, ¿vale? Eso hacía que no podías vender absolutamente nada O sea, yo me acuerdo que te tocaba a lo mejor Esto, eso mismo O sea, Lewandowski If Y no podías venderlo Porque es que había un montón de cartas de Lewandowski Y claro, no podías ponerlo a un precio más barato Porque el precio era 200.000 monedas Y máximo 400.000 Entonces, claro, había muchísimas cartas por el rango mínimo Y es que nadie las compraba ¿Qué provocó eso? Que, bueno, por ejemplo, jugadores como Cristiano Ronaldo O cartas especiales simplemente Pues desaparecían No habían en el mercado No habían porque, claro Recordamos que hace unos días costaba Cristiano 15 millones Y después, al día siguiente Pues cuesta a lo mejor 3 millones de rango máximo Y un millón y medio de rango mínimo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, claro, la gente no ponía a vender a sus Ronaldos Porque es que se habían gastado una millonada Entonces, se perdieron las cartas Estaban estímulos ¿Qué pensáis vosotros sobre los rangos de precio? ¿Vale? Si os gustó la idea de que pusieran eso, ¿no? Yo, la verdad, que lo hicieron mal en aquella época Porque era una cosa nueva Que tenían que hacerlo cuanto antes Porque es que estaba el FIFA, de verdad Eso era absurdo Los precios eran muy absurdos Como estaba todo Al principio, pues bueno, no lo hicieron muy bien Por eso que he dicho Pero bueno, ya en estos FIFA En las siguientes entregas Pues ya lo hicieron bien Ya con sus precios iniciales Pues 150, por ejemplo Ya se puede, pueden vender Puedes vender cualquier jugador O sea, ahora lo han hecho bastante bien Y no me parece mal Los rangos de precio Porque antes, por ejemplo Podías poner un bronce A venderse a 15 millones Y claro Eso para la venta de monedas Era bastante delicioso Pack opening ¿Vale? O sea, esto siempre ha reinado en FIFA Siempre los pack openings en YouTube También han triunfado muchísimo Es una cosa que, pues bueno A día de hoy, pues sigue gustando, ¿no? Verse a gente gastándose un montón de dinero Gastarse ahí en sobres Y a ver qué toca, ¿no? Los típicos inapack y demás Yo desde en cuando he hecho Yo en FIFA 15 La verdad es que tuve mucha suerte Porque me tocó en un mismo pack opening Me tocó Ronaldo y Messi, ¿vale? O sea, fue una maldita burrada En ese FIFA Claro, te tocaba de todo Porque yo me acuerdo que al final Yo tuve una cuenta en los TOTS Con 20 millones o 30 No recuerdo bien Era una maldita animalada Y claro, me puse a abrir sobres Ya me daba igual el FIFA Y me puse a abrir sobres Y me tocó absolutamente de todo Me tocó Neymar TOTS O sea, estáis viendo cosillas Que me fueron tocando en En los pack openings que yo hice En ese FIFA 15 Y la verdad que molaba, no sé Los pack openings siempre me han molado, ¿no? Sobre todo El recuerdo que tengo yo más así Que me gustaba O sea, el pack opening de FIFA 12 A mí me gustaba mucho Le tengo mucho cariño a ese FIFA 12 Que ya lo veremos algún día Y ya os digo que ese año Me tocó absolutamente de todo El jugador que más se recordará en el canal Si lleváis mucho tiempo Sin duda fue El Ronaldo Man of the Match, ¿vale? Ese vídeo Quien viera ese vídeo Cuando yo lo subí O sea, es un privilegiado Porque en ese vídeo Hay algo especial Ya que ese año En FIFA 15 A mí me banearon Bastantes cuentas Bastantes cuentas Me banearon, ¿vale? Por la cara, ¿vale? No había hecho nada malo En ese entonces No había pasado monedas No había comprado No había vendido No había hecho absolutamente nada Me banearon todas mis cuentas Y bueno Pues bueno Cuando me tocó Cristiano Ronaldo Man of the Match Pues bueno Dije alguna que otra cosilla Que bueno Ya no se puede ver Porque me arrepentí Luego de haber subido el vídeo Hay tres, hay tres Y después pues Borré esa parte Sinceramente La borré Porque no consideraba Que era Muy buena, ¿no? Para tenerla en el canal Quien haya Quien recuerde Esa parte Oye Mis días Bien, vamos con la comunidad de FIFA ¿Qué vídeos se veían en FIFA 15? Bueno, yo hablo Sobre todo de mi canal Pues bueno Inicé la serie de 11 estilos contra el mundo Regateando hasta primera Que ahora veremos Mis equipos que tenía entonces Y demás Pero sobre todo En este apartado de comunidad de FIFA Quería hablaros de EGO, ¿vale? ¿Quién recuerda el evento de EGO En el Bernabéu? ¿Quién de vosotros fue a ese evento? Lo estáis viendo ahora mismo en pantalla En... Bueno, en FIFA 14 También se hizo un evento Igual en el Bernabéu En el café del Bernabéu y demás Y luego, bueno Hicieron una segunda entrega En FIFA 15 Que la verdad Molaban mucho esos eventos Porque nos juntábamos Todos los youtubers de FIFA y demás Ahora es muy difícil Casi diría Imposible hacer eso Lo que se hizo en ese entonces Porque ahora ha cambiado todo muchísimo Y es difícil que se vuelva a hacer algo así Pero la verdad Moló mucho O sea Decidme en los comentarios Quien fue a alguno de esos eventos La verdad Me lo pasé muy bien Conocí a muchísima gente Por fin ahí pude conocer Algunos de los youtubers Que bueno No había conocido Que yo la verdad Pues hablaba con ellos En aquel entonces Y la liga EGO La verdad que Le tengo bastante cariño Moló muchísimo Recuerdo que yo estaba jugando Con Ibi Jugué contra Streamo y Remi Y nos ganaron Porque era como un torneo De parejas Ahí la verdad Fue lamentable El espectáculo Pero FIFA 14 Quien se acuerde Oye Gané el torneo Aunque no la liga Que la liga la ganó Mario Pero bueno El torneo que hicimos allí Pues lo gané Oye Ahí está el recuerdo En aquel entonces Pues YouTube Pues como siempre Estaba reinado Pues los pack openings ¿No? Los pack openings A la vez tantas monedas Pues siempre ha habido pack openings ¿No? Pero en aquel FIFA Pues bueno Veías pack openings De todo tipo Tocaba absolutamente de todo Porque te gastaban muchas monedas Luego también Pollo Hacía directos En aquel entonces Te molaban mucho Los directos de Pollo Cuando hacía Por ejemplo El pez Pollo este Te molaba muchísimo La verdad También se solían hacer También ping slips Wagers todavía Lo que pasa es que eso Lo veo más para FIFA 13 Y FIFA 14 Que fue cuando estaban Los intercambios Las ofertas de cambio Que había entonces Luego ya en FIFA Aquí desaparecieron Ya no había ofertas de cambio Y bueno Si seguían habiendo Partidos de apuesta Pero sin duda No es como antes Y como no olvidarnos También de Fatal ¿Vale? Empezó Fatal Esta gran serie De Bateson O sea de hecho Lo conocí allí En el torneo este De la Liga Ego La verdad que Fue bastante divertido El Vateson La verdad es que Fue bastante divertido Vateson O sea un grande Sin duda Y bueno Yo en ese Fatal En aquel entonces Jugué dos de ellos Y oye La verdad que me lo pasé Bastante bien No llegué a la final Ni semifinal ni nada Pero oye La verdad que estuvo Bastante divertido El Fatal O sea lo tendréis por aquí En el canal Lo dejaré todo En la descripción Y bueno en este FIA Pues era el segundo año En el que teníamos Leyendas en FIFA Pero en ese entonces Solo teníamos todavía Para los jugadores De Xbox Y había jugadores Que ya no están En las leyendas Por ejemplo Como George Weah Que era una barbaridad Ese jugador Me encantaba Esa leyenda Estáis viendo ahora De fondo Por bueno Leyendas que ya no están Por ejemplo también Como Valter Ramos Hay leyendas que ya No hemos visto en FIFA Ya en FIFA 19 Pero bueno Quién sabe Si en FIFA 20 Pues bueno Volverían Oye por mí Encantado Y bien Vamos a los equipos Los equipos Estáis viendo ahora mismo Mis equipos Pues bueno De regateando hasta primera En regateando hasta primera Tenían muchísimos equipos La verdad es que era Una serie que molaba muchísimo Porque hacemos muchísimos equipos Me acuerdo que bueno Los equipos Básicamente Los hacíais Vosotros Era una serie Que me gustaba mucho hacer Porque interactuaba muchísimo Con vosotros Y si alguien recuerda Esa serie Y se la ha visto Oye pues aquí Lo llevo en el pecho Porque era A ver Fue cuando empezó la serie Y le tengo muchísimo Pero con muchísimo Cariño Estáis viendo aquí Todos los equipos Que tenía Había algunos Con Suárez Y Neymar Oye que Molaba mucho Esos equipos Eran un pelín más caros Pero bueno Eran equipos Que tampoco eran tan caros Pero eran muy muy buenos Tenemos también Cartas especiales Como Cuárez Magolas Si estáis viendo Un montón de cartas Que tenía Y estáis viendo Que bueno Había muchas monedas Pero yo tampoco Tenía equipazos Pero aquí veis El vídeo Que actualmente Es el vídeo más visto Del canal Con casi un millón De visitas Es bueno Un equipazo Espectacular O sea Uno de los mejores equipos Que te podías hacer Entonces cuando yo Subía aquel vídeo O sea Era una maldita Barbaridad Con Beckenbauer Y todo O sea Era una maldita Burrada Este equipo O sea Es que era En serio Increíble Jugar con ese equipo Me lo pasaba genial Y bueno Estáis viendo también De fondo Pues equipos De otros youtubers De amigos Y demás Que bueno Eran una maldita Burrada O sea Te podías hacer Equipazos En FIFA 15 Ya os digo Que como había Una cantidad De monedas Indecente Pues claro Había gente Que tenía unos equipazos Increíbles Pero bueno Yo decidí Vender todo Y bueno Pues mira Como estaba acabando El FIFA Digo mira Voy a coger Y abro sobres Aquí con los tops Y a ver que toca Por las risas Ya me daba igual En FIFA Y como veis Pues tampoco tenía Grandes equipazos Ya cuando finalizó El juego En FIFA 15 La verdad Que se disfrutaba Mucho también Haciendo equipos Porque no sé Había equipos Que molaban Muchísimo El tipo De la premier Obviamente Pero había Híbridos Que te hacían Bastante chulos También Con jugadores De 5 de skills Que había entonces Que bueno Ya no tienen 5 de skills Ni están ya En el juego Y bueno Por último Pues bueno Tenéis de fondo Mi mejor montaje De FIFA 15 Os animo aquí Que lo veáis De verdad Una maldita burrada Está mal que yo lo diga Pero me encanta Ese montaje de goles Está muy bien editado Por también Blackbox Spain Que me editó ese video O sea Una maldita Maldita burrada Ese video O sea Una currada tremenda De todos los goles Que había marcado En todo lo que fue FIFA 15 Con lazos De verdad Increíbles Ya no los meto Evidentemente Pero en esa época La verdad Que se me daba Bastante bien A hacer regates Ya había perdido Un poco de habilidad Pero bueno También Algo quedaba Algo quedaba De aquellos FIFA 12 FIFA 11 FIFA 13 Donde mejor Se me dieron Los skills Y también Un video Que estoy Super orgulloso De verdad Es este Que estáis viendo Es un montaje Que solía hacer Yo en Bueno Cuando salía La demo De FIFA Lo hice Para FIFA 14 FIFA 15 También Luego en el último FIFA 19 También hice un montaje Os voy a dejar Os voy a dejar En la descripción Todos los montajes Que os estoy Nombrando Es un montaje Que yo hacía Pues bueno Con todas las características Nuevas Que tenía Este nuevo FIFA Y la verdad Que estoy muy orgulloso Del apoyo Que tenían Esos videos Porque es un video Que es Completamente Mío Por así decirlo Que es en plan Yo coger Cinemáticas Montarme ahí Mis cosas La verdad Que me moló Muchísimo No sé La verdad Es que he hecho Bastante de menos Aquella época Me lo pasaba Realmente muy bien Haciendo montajes De goles Este tipo De videos Y bueno También recordar Que me lo dijiste En el anterior video La forma Que había De tirar los penaltis Aquí la estáis viendo Ha cambiado bastante La verdad Que ha cambiado Bastante La forma De tirar Los penaltis Por ejemplo A mi me gustó Mucho FIFA 15 Y también Recordamos Que en mi tercer top Del top Que hacía Entonces KSI Y ahí fue también Cuando me empezó A seguir en Twitter Sin duda Un grande He sido una De las pocas personas Que ha ganado Tres capturadoras El gato He aparecido Muchísimas veces En su top De goles Era una locura Cada vez que hacía Un top Y bueno Yo la verdad Que he ganado Tres La única persona También que ha conseguido Tres Fue Gudjon Daniel O sea La verdad Que me enorgullece Bastante La verdad Y ese año También gané Un concurso De la radio De Cataluña Que gané Gané un premio De 150 euros Creo que Que fueron En PSN Car Que lo gané Con un gol De Cristiano Ronaldo Que aparece En el montaje Que os he enseñado Antes Es el último gol Vaya Si lo encuentro También os dejaré En la descripción Porque también Lo comentan Comentaristas Y demás Y queda bastante gracioso Y bueno chicos Hasta aquí FIFA 15 Si queréis Que haga más vídeos Simplemente Pues mira Jugando con vosotros Utilizando estos equipos De regadeando Esta primera Por ejemplo Y demás Por decirme en los comentarios Y si veo que os gusta Pues mira La verdad es que me lo paso Bastante bien Jugando a estos FIFA antiguos También en los comentarios Quiero que me digáis Pues bueno Que opináis De este FIFA 15 Si jugasteis Si os gustaba mucho Y demás Porque bueno En el anterior vídeo Que subí La verdad es que Vi bastante apoyo A este FIFA 15 La verdad es que Me han sorprendido Porque es un juego Que es bastante querido Este FIFA 15 También comentadme Cual queréis que sea El próximo FIFA Vale O sea Tened en cuenta Que si es FIFA 11 FIFA 12 13 Y 14 No se puede jugar Online Vale Así que si Bueno Si queréis un vídeo De FIFA 16 Del 17 Del 18 Pues ahí si podría jugar Incluso pues con vosotros Porque los servidores A día de hoy Pues siguen abiertos Pero en los anteriores No se puede jugar Aunque Aunque tengo Muchísimas cosas Grabadas De por ejemplo FIFA 13 Y demás Que es una cosa Que no Que antes de Que cerrar los servidores Pues me encargué De grabar mis equipos Y demás Antes de que los cerraran Al igual que FIFA 14 Así que nada Si queréis ver Si queréis ver cualquier FIFA Pues también dadle Y apoyo al vídeo Y nada Espero que os haya gustado Yo me despido Me voy Adiós